Vila es una ratoncita muy alegre y singular Siempre, siempre está soñando y no para de viajar Va de un país a otro sin pensar en el final Nunca, nunca tiene miedo, es valiente y muy audaz Es el gran amor de Pérez, le acompaña a donde va Y le ayuda siempre a todo, es una novia genial Su perfil de aventurera le lleva de aquí para allá Con su gorra y su mochila ya no le hace falta más Siempre regala a los niños viajes para disfrutar Con los que les quieren mucho y les aman de verdad Porque es el gran amor de Pérez, le acompaña a donde va Y le ayuda siempre a todo, es una novia genial Porque es el gran amor de Pérez Le acompaña a donde va Y le ayuda siempre a todo Es una novia genial